Hola, buenas tardes. Creo que ya ha podido entrar todo el mundo desde la sala de espera, o sea que vamos a dar comienzo a este sexto y último seminario del año. Cerramos el año y cerramos este ciclo de seminarios con un seminario que a mí me parece muy interesante, que está relacionado con la calidad de vida en la enfermedad de Von Billebrand. Es un tema complicado, como veréis. La enfermedad de Von Billebrand en sí misma es complicada. Y el tema de cómo valorar la calidad de vida y la aplicación que esto puede tener de cara al seguimiento es muy importante. Para ello tenemos a dos destacadas profesionales especialistas en el tema de la enfermedad y que han hecho una excelente revisión, como veréis, del tema en sí, de la calidad de vida y las escalas de calidad de vida enfermedad de Von Billebrand y que ahora pasaré a presentar. Pero antes me gustaría, por supuesto, dar las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por estos seminarios que periódicamente tenemos y podemos disfrutar online. También a la colaboración de Octa Pharma, que ha participado especialmente en la financiación de este seminario. Sin más, vamos a dar, para no comernos tiempo, vamos a dar paso a la primera conferenciante. Pero antes me gustaría decir que si entre los asistentes, si queréis participar, si a lo largo de las charlas queréis hacer preguntas, lo podéis hacer a través del chat que encontraréis en un botón en la parte superior del Teams. Ahí podéis hacer las preguntas y al final de las dos conferencias podremos, yo las leeré y se las trasladaré a las ponentes. Sin más, vamos a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Ana Rosa Cid Aro, facultativa de la Unidad de Mostaza y Trombosis en el Hospital Universitatio Politécnico de la FE de Valencia y que nos va a hablar de aspectos generales sobre la calidad de vida en enfermedad de Von Bille. Cuando quieras, Ana, puedes compartir y empezamos con el seminario. Vale, ¿me confirmáis que lo oís, que lo veis bien? Sí, Ana, se ve. Lo vemos y lo oímos perfectamente. Y lo veis bien. Vale, bueno, pues nada, dar las buenas tardes a todo el mundo y agradecer el que hayan pensado en mí para esta reunión, esta ponencia, que como ha dicho Fran, es sobre enfermedad Von Billebrand y calidad de vida, que es un tema que se ha tratado poco hasta el momento en la enfermedad de Von Billebrand. Yo os voy a hablar más de generalidades para que luego nuestra compañera, la doctora Gómez, pues ya nos hable un poquito más sobre lo que son las escalas de calidad de vida y esa implicación que pueden tener, sobre todo en la profilaxis. Entonces, cuando me propusieron un poquito el tema y decidimos que yo iba a hablar un poquito en plan general, pues a mí me vinieron a la mente una serie de preguntas, como es que si todos los pacientes que tenemos con enfermedad Von Billebrand tienen que tener una peor calidad de vida cuando lo comparamos con la población general, si esta calidad de vida en pacientes con enfermedad Von Billebrand puede ser diferente según los subtipos de enfermedad Von Billebrand, puede ser diferente también según el tipo de sangrado, si esta calidad de vida en pacientes con enfermedad Von Billebrand afectará por igual a hombres o mujeres y, por supuesto, si el tratamiento profiláctico puede mejorar esta calidad de vida en los pacientes con enfermedad Von Billebrand. Lo que tenemos claro es que los pacientes con enfermedad Von Billebrand, pues el problema que tienen es que tienen mayor clínica hemorrágica que la población general. De hecho, la enfermedad Von Billebrand se considera diatesis hemorrágica congénita más frecuente. Sin embargo, con una prevalencia muy alta, hasta el 1%. Sin embargo, cuando en la práctica clínica y en los artículos, pues nos dicen que los pacientes que tienen un sangrado clínicamente significativo, pues no son todos los pacientes, sino un porcentaje menor de los pacientes que diagnosticamos con enfermedad Von Billebrand. Entonces, todos sabemos el tipo de sangrado que tiene esta enfermedad, que es fundamentalmente cutáneo mucoso, pues que va desde pistas y borragia, sangrado menstrual abundante, etcétera, etcétera. También puede haber sangrado tras cirugías o estaciones dentales, sangrado tras el parto y luego también en un porcentaje más pequeño de pacientes, pues podría haber sangrado intramuscular o marcros, que está en relación sobre todo con los niveles de factor 8, que sí están más bajitos. Entonces, ¿cómo podemos determinar la carga de enfermedad? Porque ya digo que hay, lo que nos dicen es que los que tienen una clínica más importante, pues no son todos los pacientes. Entonces, como la clínica hemorrágica muchas veces es un tema hasta cierto punto subjetivo en algunos casos, pues en los últimos años han salido escalas de evaluación del sangrado, de puntuación hemorrágica y como veis ya tenemos diferentes escalas que nos pueden medir esto, incluso escalas pediátricas y autoescalas para medir esta puntuación hemorrágica. Estas escalas básicamente lo que hacen es que en cada síntoma hemorrágico, pues le dan una puntuación que va desde 0 hasta 4, siendo 0, pues la que no parece que tenga mucha importancia y hasta 3 y 4, pues los pacientes que necesitan ya intervenciones importantes o de cirugía o de dar algún tipo de tratamiento. Y así se hace una suma de forma que al final hay una puntuación en la que se considera que esta escala es positiva o que puede tener relevancia clínica. También se han analizado estas escalas, qué papel podrían tener y lo que nos dicen en las últimas guías es que, bueno, que serían ideales para hacerlas en una consulta general de un médico de atención primaria, básicamente, donde los pacientes que salieran con estas escalas positivas o una cierta puntuación ya nos la deberían remitir a centros especializados para intentar hacer el diagnóstico de enfermedad von Bilebran y hacer pruebas específicas de Bilebran. En pacientes que ya los vemos en la consulta de hematólogo o en familiares de pacientes, pues probablemente, por independencia de lo que nos salga a las escalas, pues vamos a hacer pruebas diagnósticas para ver si tienen la enfermedad de von Bilebran. De modo que, bueno, ¿no tiene tanta importancia estas escalas hemorrágicas? Pues sí, porque en cualquier caso, aunque ya sean familiares, ya sean pacientes referidos a nosotros, estas escalas son muy recomendables porque nos van a predecir el riesgo hemorrágico, nos van a analizar de ciertas formas el peso que tiene la enfermedad en cada paciente o puede tener en un futuro. Aparte de estas escalas hemorrágicas que tenemos y que nos pueden decir que pacientes pueden tener una mayor clínica hemorrágica o unas mayores complicaciones, otra forma de medir esta clínica hemorragia sería si el paciente presenta sangrados mayores. Y también en unas guías recientes, pues también ya nos dicen que se considera este sangrado más severo o sangrado más importante o mayor. Y esto es lo que todos tenemos un poquito en la mente, pues pacientes que requieren hospitalización, algún tipo de intervención quirúrgica, tienen pérdidas de sangre o caídas importantes de la hemoglobina o sangrados en áreas críticas como la hemorragia intracaneal y que, bueno, que pueden afectar a la vida social, al trabajo o a la escolarización de estos pacientes. Es decir, que dentro de todos los pacientes con enfermedad von Willebrand, pues vamos a tener un porcentaje que van a tener un mayor peso de la enfermedad y que son los que podemos esperar, por así decirlo, que nos puedan afectar más a la calidad de vida, por lo menos en teoría. ¿Y todos los subtipos de enfermedad von Willebrand también afectarán igual a la calidad de vida? Bueno, pues sabéis la clasificación que tenemos, que utilizamos actualmente de enfermedad von Willebrand, en que de una forma muy, muy grosera, pues sabemos que el tipo 3 la podemos considerar la enfermedad grave, el tipo 2 podría ser moderada y el tipo 1 va desde casos leves y muy leves hasta casos que pueden ser moderados e incluso graves. Como veis, la proporción de pacientes que tienen enfermedad von Willebrand tipo 1, donde va a haber un grueso de pacientes que tendrán menos clínica hemorrágica, pues son hasta un 75% de los pacientes. Y la otra parte lo constituye pacientes que por definición, en teoría, van a ser moderados y graves. Pero cuando vemos que si cada subtipo de paciente con enfermedad von Willebrand se diferencia mucho en cuanto a la sintomatología clínica que presentan, pues os he puesto este estudio ya clásico en el que analizan en la primera barra los controles y le dan luego las siguientes barras, es el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y van viendo cada clínica hemorrágica en este registro de pacientes. Las primeras barras son todas de sangrado, no sé si esto lo veréis vosotros, pero bueno, las primeras barras son sangrado cutáneo-mucoso, que como veis tampoco hay una diferencia demasiado importante entre los distintos subtipos de enfermedad von Willebrand, es decir, que todos los tipos pueden tener tanto epístasis, sangrado por cavidad oral, sangrado menstrual abundante o menorracia. Y luego las barras de abajo serían, como veis sí que ya existen diferencias importantes entre el tipo 3 y el tipo 2 y 1 para los hematomas musculares y los sangrados articulares. Un sangrado que yo creo que es el más grave, que es el sangrado a nivel del sistema nervioso central, que es el último que veis, la última barrita, pues como veis tenemos la suerte en este sentido en que la enfermedad von Willebrand no es uno de los sangrados más típicos. Si estos subtipos los valoramos con las escalas hemorrágicas que hemos dicho anteriormente, pues claramente los de tipo 3, que sería la primera columna, pues tienen un score hemorrágico mucho más elevado que la segunda columna, que serían pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 1, que es un poquito lo esperable. Y que los pacientes con tipo 3, pues algunos de ellos un porcentaje nada despreciable, hasta un 46%, pues tienen un score hemorrágico mayor de 15. Es decir, que bueno, que los subtipos no al 100%, pero van muy relacionados con la severidad de la enfermedad, ¿vale? Y que, en las excepciones que luego veremos más adelante, pues es esperable que vaya asociado a los niveles de factor 2 de Willebrand que tienen los pacientes. Si nos centramos ya en sangrados particulares, pues ver si alguno podría tener una carga mayor de afectación y que podría afectar más a la calidad de vida, pues uno de ellos es el sangrado articular. Y esos sangrados articulares se han analizado en distintos estudios. Por ejemplo, este estudio valora 800 pacientes cogiendo enfermedad von Willebrand moderada y grave. Y hasta un 23% de pacientes presentan sangrados articulares, que no es nada despreciable. Ellos dicen que un 63% de estos pacientes que tienen sangrado articular lo presentan antes de los 16 años y que, en general, precisan más cantidad de factor para el tratamiento, tienen mayor dolor crónico y, incluso, haciendo alguna escala de calidad de vida, tienen peor calidad de vida cuando hay sangrados articulares. En este estudio, también, lo que hacen es que los pacientes que tienen sangrado articular pues ven qué porcentaje llegan a tener artropatía, valorándolo con escalas, con las mismas escalas que se hacen en la hemofilia, como son escalas radiológicas, escalas clínicas, etcétera. De los pacientes que tienen sangrados articulares, un 40% llegan a presentar artropatía. A mí también me parece una cifra bastante alta. Y estos pacientes que presentan artropatía, pues, aparte de asociar alteraciones radiológicas, por supuesto, asocian dolor, limitación funcional y menos participación social. A colación un poco también con el sangrado articular vi esta publicación que me gustó sobre el deporte de la enfermedad von Willebrand. Y también estos autores, pues, analizan un número elevado de pacientes, casi 800, muchos de ellos con tipo 1 y tipo 2 y un número tampoco despreciable de tipo 3 y ven que un porcentaje alto, un 70%, participan en diferentes tipos de deporte. Pero que pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 3, historia de sangrado articular o un fenotipo hemorrágico más grave, pues, van a presentar limitaciones a la hora de realizar deportes o incluso actividades físicas de la vida diaria. Con lo cual, con respecto al sangrado articular, pues, es un sangrado bastante invalidante porque asocia dolor y limitación funcional. Y dentro de los sangrados de la enfermedad von Willebrand, pues, podría ser uno de los que pudiera tener más peso de cara a afectar a la calidad de vida. Otro de los sangrados que me parece que hay que señalar es el sangrado gastrointestinal. Porque se ha visto que la enfermedad von Willebrand hay un aumento de incidencia de malformaciones vasculares, sobre todo en forma de angiodisplasia, porque el factor von Willebrand es antiangiogénico y si está disminuido, pues, habrá un aumento de esa angiogénesis. ¿Vale? Pero lo que se ha visto, curiosamente, es que sobre todo es cuando hay ausencia de multímeros de alto peso molecular, cuando se produce mayor angiodisplasia. De modo que los pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 2A, que de forma característica tienen esta ausencia de multímeros, presentan mayor sangrado gastrointestinal que otros tipos de enfermedad von Willebrand, como es el tipo 2M, en el que, conteniendo los mismos niveles de factor von Willebrand, tienen menos sangrado gastrointestinal. ¿Y por qué es importante este sangrado? Porque se ha visto que cuando aparece y lo queremos tratar, tiene una peor respuesta al tratamiento, tanto si es en tratamientos a demanda como en profilaxis, realizamos dosis más elevadas de concentrados de factor cuando utilizamos esto y mayor número de infusiones. Y además asocia muchas veces hospitalización del paciente y el tener que realizar muchas pruebas diagnósticas y terapéuticas. Con lo cual, los pacientes que presentan estos sangrados gastrointestinales y dentro de ellos una gran proporción de pacientes son pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 2A, pues posiblemente tengan una mayor afectación de su vida y posiblemente puedan tener una peor calidad de vida. En cuanto al hecho de si las mujeres o los hombres con enfermedad von Willebrand puede haber diferencias en su calidad de vida, pues todos sabemos que las mujeres tienen un plus de problemas cuando tienen una coagulopatía, entre ellos una enfermedad von Willebrand. ¿Por qué? Pues porque tienen mayor sangrado menstrual abundante, hasta un 80% de las mujeres se ha visto que pueden tener una mayor cantidad de sangrado menstrual abundante, presentan mayor dismenorrea que las mujeres que no tienen problemas hemorrágicos, que de coagulopatías, hasta un 20% de pacientes con enfermedad von Willebrand han sido sometidas a esterectomía, aunque estos datos son un poquito antiguos y yo creo que hoy en día la proporción puede ser menor, pero aún así es mayor que a mujeres que no tienen enfermedad von Willebrand, por supuesto van a tener una mayor tendencia hemorrágica en el posparto y también por la rotura de quistes ováricos. Por lo cual las mujeres, a diferencia de los hombres, pues tienen el plus de estos sangrados ginecológicos o posparto que ya sabemos que es así. Pero dentro de todos estos tipos de sangrados, quizá el más invalidante es el sangrado menstrual abundante. Y en los últimos años ha tomado mucho interés este sangrado porque primero lo que se ha hecho es intentar hacer una definición unificada de lo que es metrorragia, menorragia, metrorragia y definir bien el sangrado menstrual abundante. Y como veis en esta tabla, en la izquierda, pues nos dicen un poco qué es lo que se puede considerar o definir este sangrado. Pero lo importante de esto es que ya se ha introducido como un concepto más de calidad de vida y lo define en el sangrado menstrual abundante como el exceso de pérdida de sangre menstrual que va a interferir en la calidad de vida tanto física, emocional, social y material de la mujer. Es decir, que ya con el sangrado menstrual abundante se introduce un término de afectación de la calidad de vida. Lo cual es importante y nos está diciendo que es uno de los sangrados que más pueden afectar a la calidad de vida. ¿Y por qué este sangrado menstrual abundante que afecta tanto a las mujeres con enfermedad von Bilebran tiene importancia y puede afectar en el fondo a la calidad de vida? Pues una de las cosas más importantes es porque muchas veces asocia anemia o ferropénica o deficiencia de hierro porque lleva una serie de estigmas y barreras psicológicas sobre estas mujeres que sangran tanto en la regla pueden producir ansiedad y depresión las reglas son más dolorosas y todo esto puede llevar muchas veces tanto a alteraciones cognitivas a reducir la productividad de estas mujeres a que participen menos en eventos sociales y actividades físicas e incluso haya muchas pérdidas de días de trabajo, días de colegio que al final lo que hacen es que esa calidad de vida sea peor. Si pasamos ya a la profilaxis en la enfermedad von Bilebran pues uno puede pensar sobre todo los que estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar en unidades de coagulopatías pues la profilaxis es algo bastante frecuente en la enfermedad von Bilebran como pasa en la hemofilia pero realmente esto hasta los últimos años no ha sido así. Yo creo que por tanto por parte de los hematólogos pues por los mismos pacientes hemos sido un poco reticentes a hacer profilaxis en la enfermedad von Bilebran. Entonces, por ejemplo en esta revisión reciente lo que hacen es ver qué estudios hay sobre profilaxis en enfermedad von Bilebran y la verdad es que es bastante pobre porque si veis la columna de la izquierda es el único estudio randomizado que hay de profilaxis en enfermedad von Bilebran donde se compara profilaxis con tratamiento de demanda en un total de 19 pacientes. En la tabla de la derecha vais a ver otro tipo de estudios que son estudios comparativos de antes y después de poner la profilaxis y que en total también son cinco pacientes. Es decir, que la profilaxis en la enfermedad von Bilebran no es una actitud que se haga demasiado aunque yo creo que un poco la mentalidad nuestra en los últimos años es a ponerla cada vez más en pacientes con mucho sangrado o sangrados importantes. Del resultado de estos estudios también llaman la atención un poco las conclusiones porque dice que el resultado de todos estos estudios en esta revisión sugiere que la profilaxis puede reducir el riesgo de episodios de hemorragia, hospitalizaciones, sangrado menstrual abundante y epístasis pero con una moderada certeza en el estudio que tenemos randomizado y con muy baja certeza en estudios comparativos que hemos visto de antes y después de poner la profilaxis. Sí que parece que disminuye el tiempo hasta el primer sangrado y que puede reducir el número de hemorragias espontáneas hematos. Es decir, que un poco de resumen de la profilaxis y que luego nos lo van a comentar con un poquito más de calma es que no se hace mucho aunque en los últimos años se está instaurando cada vez más y que los estudios que tenemos son escasos y pobres aunque parece que sí que puede reducir esos episodios hemorrágicos. Y si nos vamos ya de un modo muy general a la enfermedad von Willebrand y a la calidad de vida relacionada con la salud en enfermedad von Willebrand pues también hay muy poco y sí que hay una revisión reciente que lo que nos dice es que cuando se valora calidad de vida en enfermedad von Willebrand o se valora el coste o cómo afectan las complicaciones clínicas de estos pacientes pues que hay muy pocos estudios que lo valoran y que son muy dispares por así decirlo. Pero yo que quiero ver el vaso medio lleno pues entiendo que si ya se está haciendo una revisión de este tema es porque la calidad de vida empieza a ser importante y se empieza a tener cierto peso sobre los pacientes sobre los por lo menos sobre los médicos que tratamos esta enfermedad. Como veis aquí pues esta es una tabla de los publicaciones que hay sobre calidad de vida y enfermedad von Willebrand y son en unos unos 10 hay unos 10 artículos sobre este tema sobre lo que mide es el impacto de la enfermedad von Willebrand en la calidad de vida con una serie de cuestionarios que luego nos van a comentar y en los últimos dos de ellos lo que hacen es que miden el impacto del tratamiento en la calidad de vida y de forma general parece que sí que los síntomas mayores síntomas desangrados pues se asocian a reducción de la calidad de vida y que el tratamiento puede mejorar uno o varios componentes de esa calidad de vida. Ya específicamente en mujeres con menorragia pues también valoran los estudios o los artículos que hay publicados sobre esto y de forma general pues sí las mujeres que tienen con enfermedad von Willebrand que tienen menorragia pues tienen peor calidad de vida que por ejemplo el uso de sistemas como los DIUS de Levonogestrel son bien tolerados y que van a mejorar la calidad de vida y que en general las pacientes con enfermedad von Willebrand que tienen sangrado menstrual abundante o metorragia pues sí que utilizan más fuentes necesitan más cerdamientos y que la profilaxis podría reducir un poco las hospitalizaciones y los sangrados en estas pacientes. Nos vamos a los pacientes que están en profilaxis pues los estudios sí que nos dicen que los que analizan que parece que la profilaxis puede reducir los sangrados el sangrado articular o el riesgo de sangrado en general en los pacientes que hacen la profilaxis y que también van a mejorar pues por lo menos el uso de bueno pues las necesidades de hospitalización o de acudir al hospital que tienen y mejorar las pérdidas de días de trabajo pero si veis una frase que está hacia el final que no sé no creo que nos la puedo señalar es que ninguno de estos estudios analiza el impacto que esta profilaxis tiene realmente en la calidad de vida de los pacientes. Todo esto un poquito a modo de resumen y mis conclusiones elían pues que la enfermedad de un pilebran es una enfermedad heterogénea en cuanto a la gravedad y a veces incluso la sintomatología hemorrágica que la gravedad de la enfermedad de un pilebran y algunos subtipos y sobre todo el tipo de hemorragia como es el sangrado articular o el sangrado gastrointestinal sí que puede determinar según desde mi punto de vista una peor calidad de vida. Las mujeres por supuesto como tienen problemas hemorrágicos añadidos o tienen consecuencias de esos problemas hemorrágicos como es la anemia ferropénica la falta de hierro podría condicionar una peor calidad de vida en las mujeres que tienen enfermedad bombilebran. El tratamiento profiláctico pues sí que parece que disminuye los problemas hemorrágicos y en teoría podría mejorar la calidad de vida pues no lo sabemos y en la charla siguiente posiblemente nos puedan comentar algo más. en general os tengo que decir que hay pocos estudios publicados en calidad de vida y que la mayoría de ellos utilizan cuestionarios genéricos y muy pocos o casi ninguno utilizan cuestionarios específicos para esta enfermedad. Y nada más daros las gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias Ana, excelente charla y aproximación perdón, es que me vengo con retorno. Excelente aproximación al tema que como vemos está poco estudiada y mucho por hacer y bueno, vamos a pasar directamente a la segunda charla y cuando acabemos tendremos un debate que seguro que será muy interesante. A continuación tenemos como ponente la doctora María del Carmen Gómez del Castillo Solano, ella es facultativa especialista del área de unidad de trombosis y hemostasis del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y nos va a presentar una ponencia que tiene por título Importancia y utilidad de las escalas de calidad de vida en enferma de Von Willebrand. Cuando quieras puedes compartir y empezamos. Venga, vamos allá. Bueno, muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y a Octafarma por organizar siempre estos seminarios formativos que a mí me parecen siempre muy interesantes y me gusta mucho participar. Y gracias por pensar en mí para hablaros hoy de este tema que como decíamos no tenemos mucha evidencia y hay un campo de trabajo importante aquí. En las generalidades no me voy a extender mucho más de lo que ya ha dicho Ana pero bueno, sí que quería comentar la alta prevalencia para ser una coagulopatía que tenemos de la enfermedad von Willebrand en la población general en función de las series pues en torno al 1% y también de la metodología diagnóstica que utilicemos decir que es una herencia autosómica dominante y que puede ser recesiva también el tipo 2N y el tipo 3 son recesivos que la clínica hemorrágica se caracteriza por ser sangrados mucocutáneos etcétera etcétera y más centrándonos en lo que repercute en la calidad de vida comentar que las menos o metrorragias o el sangrado menstrual abundante y los sangrados en las articulaciones son según los poquitos estudios que tenemos de calidad de vida son los que más repercuten en calidad de vida deciros que el fenotipo hemorrágico es muy muy variable y que se estima en un 1% la enfermedad de von Willebrand sintomática y esto no son en realidad tantos pacientes como podrían parecer que tenemos estas armas terapéuticas que son la profilaxis para prevenir los sangrados y permitir una actividad psicosocial más normalizada pero tampoco tenemos claro de manera fehaciente si esto es tan eficaz como en otras coagulopatías entonces cuando nos referimos o cuando hablamos de calidad de vida hay quien arma estos puzles los médicos en general pienso que no tenemos esta tendencia a tener en cuenta tantas piezas del mismo puzle nos centramos mucho en el bienestar físico esto está cambiando con los años y es verdad que cada vez tenemos más en cuenta el bienestar emocional de los pacientes también cada vez más de las familias de los cuidadores pero veis que son puzles que se componen de muchas piezas cuando por vivir en determinados países tenemos garantizadas ciertos derechos como el acceso a una sanidad universal esto puede ser más relevante en unos países que en otros e influye indudablemente la calidad de vida que tenemos pero no influye solo eso el bienestar material la inclusión social las relaciones interpersonales que podemos establecer en nuestra vida diaria el propio desarrollo personal y hay gente que prefiere armar este puzle de otra manera digamos en forma de pirámide seguramente esto si analizamos por individuos o por poblaciones hay quien prefiera cimentar no sobre salud física sino sobre otras cosas pero bueno al final viene a ser todo un poco lo mismo sobre un pilar de salud física en el que no haya enfermedad o dolor tengamos un entorno ecológico que sea saludable el acceso a servicios sanitarios y nuestras necesidades básicas cubiertas la comida la higiene la ropa un techo donde meternos cuando tenemos calor o sea cuando tenemos frío bueno pues todo eso que constituye la salud física es lo que da cimiento a todo lo demás la salud psicológica pues porque cuando hay una enfermedad crónica una coagulopatía inevitablemente a lo largo de la vida va a haber periodos en los que haya estrés o en los que la estabilidad emocional se puedan ver se pueda ver comprometida es muy importante en el escenario de las enfermedades crónicas y de las coagulopatías la red interpersonal la red social que tenemos de apoyo las interacciones sociales que podemos desarrollar que a veces se ven limitadas por la por la coagulopatía que podamos tener la autorrealización las necesidades de autorrealización de educación de cultura la inclusión social el bienestar socioeconómico y los derechos que tenemos por habitar donde habitamos todo esto confecciona la calidad de vida pero cuando cuando se nos diagnostica o cuando hay un diagnóstico de una coagulopatía de una coagulopatía que es crónica los pacientes tienen que y las familias porque el diagnóstico es para para un miembro de la familia o varios pero afecta a toda la unidad familiar evidentemente se tienen que enfrentar una serie de situaciones muy concretas y no es lo mismo la coagulopatía a lo largo de la vida en las diferentes etapas de la vida no es lo mismo un recién diagnóstico que cuando hay 20 años de evolución de la enfermedad y todos los pacientes que tienen coagulopatías tienen que enfrentar en algún momento determinado el reconocimiento de los síntomas que producen los sangrados para poder tratar de manera precoz y con el tratamiento correcto estas hemorragias puede haber visitas hospitalarias frecuentes con todo lo que ello conlleva puede haber dolor en determinadas situaciones hay algunos sangrados que todavía estamos mejorando pero algunos sangrados que están todavía estigmatizados hablaba Ana del sangrado menstrual abundante y hablaremos un poco más adelante o de los hematomas que aparecen ante mínimos traumatismos y recibimos con cierta frecuencia en las consultas sospechas de malos tratos todos los pacientes tienen que afrontar en algún momento una incerteza el futuro incierto las secuelas que pueden aparecer después de los sangrados y lo que decía antes la afectación cómo se afecta la unidad familiar cómo esto afecta a los cuidadores cuando tienen niños a cargo y cómo afecta a los propios pacientes las reducciones de jornada que tienen que enfrentar los cuidadores o las ausencias escolares por parte de los niños que en muchos casos son bastante limitantes cómo todo esto puede tener evidentemente una repercusión emocional y además en muchos casos también una repercusión económica entonces para evaluar para valorar todos estos ítems que afectan a la vida diaria de los pacientes y de las familias tenemos algunos cuestionarios desafortunadamente ninguno específico para la enfermedad de von Willebrand y los cuestionarios el cuestionario más frecuentemente utilizado vamos a hablar de algunos de ellos el más frecuente utilizado sobre todo en los ensayos clínicos y en los estudios que hablan de calidad de vida es este el SF36 es un cuestionario que son 36 preguntas y ahí viene el 36 y es un cuestionario en el que hay 8 dominios los 8 dominios los veis aquí a la izquierda hay 10 preguntas que nos hablan de la función física de los pacientes las preguntas tienen un valor cada pregunta tiene un valor hay 4 preguntas que nos hablan del rol físico 2 del dolor corporal de la salud general nos hablan sobre vitalidad función social rol emocional salud mental y hay un ítem de transición de salud entonces después de pasar el cuestionario al paciente se puntúan las preguntas se aplica un coeficiente y se obtiene una puntuación en este caso en el SF36 cuanto más puntuamos mejor es nuestra calidad de vida no es un cuestionario específico para coagulopatías y además os podéis imaginar que 36 preguntas pues no son pocas y además mira tenemos aquí algunos ejemplos no sé qué tal lo veis pero bueno os puedo leer algunas hablan por actividades muy concretas cuando hablamos de calidad de vida claro por ejemplo dice esta pregunta la 3 por ejemplo ¿su salud actual le limita para hacer estas actividades o cosas? si es así ¿cuánto? y nos preguntan por coger o llevar la bolsa de la compra por subir varios pisos de escaleras o un solo piso de escalera por agacharnos o arrodillarnos por caminar un kilómetro o 100 metros por bañarnos o vestirnos por nosotros mismos ¿no? y luego pues tenemos opciones para contestar los pacientes tienen dudas muchas veces y no es un cuestionario corto de cubrir de rellenar es decir esto no lo haces en 5 minutos te lleva un tiempo ¿no? es el que más se utiliza ya digo en los ensayos clínicos y bueno para implementar en consulta pues no es un cuestionario la verdad cómodo porque además claro estamos midiendo en un momento muy concreto ¿no? todas estas preguntas no es lo mismo contestarlas cuando estás ingresado por una hemorragia que cuando estás yendo a trabajar haciendo vida relativamente normal ¿no? otro de los cuestionarios más utilizados es este el EQ5D EQ por Euro Quality of Life y 5D son las cinco dimensiones que evalúa este cuestionario de salud es un cuestionario de salud también genérico mucho más sencillo que el anterior puede utilizarse en poblaciones sanas y en poblaciones patológicas y es un cuestionario que está diseñado para autoadministrarse es muy rápido de completar es muy sencillo de interpretar pero es bueno es un cuestionario al que le faltan matices nos preguntan por la movilidad importante en coagulopatías nos preguntan por el cuidado personal si tenemos dificultades para asearnos vestirnos etcétera por las actividades de la vida cotidiana pues por tareas domésticas o de ocio si tenemos dolor o malestar y si hay ansiedad o depresión pero bueno es un cuestionario ya digo al que le faltan matices ¿no? y luego hay una barra aquí a la derecha en la que nos piden que valoremos nuestro estado de salud con una puntuación de 0 a 100 100 es el mejor estado de salud posible 0 es el peor estado de salud posible y te piden que marques con una X en torno a tu estado de salud hoy ¿no? es un cuestionario que se utiliza también en ensayos clínicos y demás pero tampoco es específico para coagulopatías pero tiene la ventaja pues de que está diseñado para que sea un cuestionario que los pacientes puedan rellenar sin ayuda de nadie y en muy poquito tiempo ¿no? y luego quería quería hablaros de esta publicación en la que hablan de este cuestionario que aunque no es para enfermedad de bombí lebran aunque en algunos países sí que lo utilizan para su valoración es un cuestionario que va encaminado os lo traigo porque es un cuestionario que va encaminado a valorar no me gusta no me gusta la palabra pero es la palabra que utilizan la carga asociada a la hemofilia por parte de los cuidadores ¿no? y es un cuestionario bueno pues que tiene 52 preguntas divididas en estos dos dominios a diferencia de los otros cuestionarios de calidad de vida aquí vemos que el mayor número de preguntas es se relacionan con el estrés emocional pero preguntan también por carga financiera sacrificio personal trabajo interacción con otros etcétera etcétera es igual que otros cuestionarios finalmente cada pregunta puntúa lo suyo finalmente se aplica un coeficiente para homogeneizar y a mayor puntuación obtenida en el cuestionario mayor carga de la enfermedad una vez más no es un cuestionario para enfermedad de von Willebrand pero en algunas versiones traducidas se ha traducido la hemofilia como coagulopatías o sea así que hay algunos trabajos publicados en los que hay pacientes con enfermedad de von Willebrand y este cuestionario incluye preguntas concretas sobre portadoras de hemofilia bien el único cuestionario específico para evaluar calidad de vida en enfermedad de von Willebrand es este von Willebrand's disease quality of life es un cuestionario de calidad de vida que está se recoge con frecuencia en la literatura sobre todo en la más reciente ha sido validado en un estudio alemán en el Will quality of life y en uno francés pero sin embargo no tenemos ninguna publicación en la que lo podamos consultar los trabajos están están en proceso y se han mandado comunicaciones a múltiples congresos pero no hay manera de hacerse con el con el archivo sabemos que tiene 16 dominios que se incluye uno para mujeres específicamente que se llama menstruación y que tiene varias versiones para niños entre 4 y 7 años entre 8 y 16 y hay dos versiones para padres y una versión para adultos y está traducido a múltiples idiomas danés inglés finés noruego portugués ruso francés y sueco todos estos países que participaban en el en el international welcome study pero ya digo a día de hoy imposible hacerse con él de todas formas yo ya vamos ya como después de hacer de revisar este trabajo voy a contactar a los a los autores para para ver si de alguna manera de por lo menos echarle un ojo esto con respecto a las escalas de calidad de vida y con respecto a los trabajos que hay sobre esto pues no hay no hay mucho pero vamos a comentar algunos de ellos este trabajo es el que os hablaba Ana anteriormente evalúa es un trabajo que se ha publicado a principios de este año y evalúa la repercusión clínica económica y sobre la calidad de vida en pacientes con enfermedad bombilebran adultos y niños reúnen 5.585 pacientes a nivel mundial y son 17 estudios los que analizan únicamente iba a ser un estudio europeo pero viendo la poca la poca cantidad de pacientes decidieron ampliar hacer la búsqueda a nivel mundial la mayoría de los estudios son europeos y norteamericanos y casi todos observacionales tanto retrospectivos como prospectivos y cuestionarios o estudios transversales y muchos de ellos centrados en adultos las escalas que más utilizaron para valorar la calidad de vida fueron el SF36 y el EQ5D y luego utilizaron bueno pues otros además en los que no nos vamos a meter hoy en la parte del artículo del trabajo en la que hablaban sobre el impacto de la profilaxis en enfermedad de bombilebran revisaban únicamente seis estudios en cuatro de ellos se reportaba se reportaban exclusivamente mejoras en la calidad de vida uno de ellos reportaba mejoras y deterioro en uno o más componentes de los cuestionarios de calidad de vida que se administraron y otro reportó solo deterioro en la calidad de vida y luego lo que sí parece de una manera más clara es que el inicio de la profilaxis pues disminuía la incidencia de los episodios hemorrágicos y por lo tanto cuando esta disminución afecta a los sangrados articulares pues disminuye la carga de la enfermedad asociada a la artropatía este es otro estudio publicado también este año de Olson y colaboradores en el que se evalúa la calidad de vida y los aspectos psicosociales de los cuidadores de niños con enfermedad de bombilebran moderada o severa y ellos obtienen conclusiones interesantes e importantes los cuidadores de niños con bombilebran moderado tenían menos puntuaciones en los cuestionarios menor puntuación en los cuestionarios de calidad de vida que los que tenían hijos con bilebran grave es decir había menos carga de enfermedad cuando se les preguntaba por los ítems de vida familiar los cuidadores decían un 33% de los cuidadores decían que la enfermedad afectaba a su vida en general y este porcentaje se duplicaba prácticamente un 62% de los cuidadores decían que su vida se veía afectada cuando estaban a cargo de niños que recibían profilaxis para la enfermedad y un 10% de los cuidadores referían un impacto económico asociada a la enfermedad de bombilebran también este es un trabajo que ya es antiguo pero recoge un número importante de pacientes un estudio que se publicó en 2010 por el grupo holandés y ellos valoraban es un estudio transversal y valoraban 509 pacientes de sus centros de coagulopatías con enfermedad de bombilebran moderada y severa utilizaron el SF36 para medir la calidad de vida y lo que vieron en este estudio es que las mujeres puntuaron menos en salud general vitalidad y en el componente físico con respecto a la población general mientras que los hombres puntuaban menos en los cuestionarios de calidad de vida solo para el ítem de vitalidad y estos resultados fueron estadísticamente significativos evidentemente los pacientes con una enfermedad de bombilebran tipo 3 puntuaban menos que los tipo 1 o que los tipo 2 con respecto a la calidad de vida en mujeres bueno pues señalar efectivamente como decía Ana antes que ya vamos teniendo antes se decía el sagrado menstrual abundante es el que tiene más de 80 mililitros por menstruación pero tenemos un problema importante para cuantificar esto indudablemente esto está cambiando también y es más fácil ahora poder decir esta mujer tiene un sagrado menstrual abundante porque su regla dura 8 días o más o porque necesita más de un producto sanitario cambiar más de una vez de producto sanitario cada dos horas en múltiples días de la regla o que requiere más de un producto sanitario o sea una compresa un tampón u otro producto sanitario al mismo tiempo o que hay que cambiarse durante la noche o que hay coágulos de manera repetida o si su o si su menograma que es esto el PEVAC puntúa más de 100 todo esto ya a día de hoy consideramos que es sangrado menstrual excesivo y se añade este matiz de la calidad de vida cualquier sangrado menstrual que interfiera en la actividad física, social, emocional o material de una mujer este es el el menograma el PEVAC aquí no sé si lo veis muy bien pero esta parte de aquí arriba se supone que son compresas cada cuánto las cambiamos o cuántas utilizamos puntúa de una manera y con los tampones pasa lo mismo de manera que al sumar todos los días los productos sanitarios que utilizamos si la puntuación es mayor de 100 pues esto nos orientaría a un sangrado menstrual abundante este menograma tiene ya años no no tiene en cuenta el uso de copas menstruales o de otros productos sanitarios que se utilizan ahora para la menstruación pero sabemos que según las series publicadas y según los trabajos que consultamos entre un 78 y un 92% de las mujeres con enfermedad de bombilebran tienen sangrado menstrual abundante cuando se comparan con el 10% de prevalencia de sangrado menstrual abundante en la población en general en este caso de la población sueca este trabajo lo veremos después pero bueno para que os hagáis a la idea también son series muy chiquititas este trabajo son 30 pacientes tenemos muchas opciones de tratamiento para tratar el sangrado menstrual abundante y aún así vemos que muchas veces este persiste sabemos también por algunas publicaciones que hay una proporción de mujeres que se someten a histerectomía a una edad más joven que las mujeres de la población general que no tienen enfermedad de bombilebran por estos sangrados menstruales abundantes y en los cuestionarios generales de calidad de vida pues ni son específicos para la enfermedad ni tampoco para la clínica hemorrágica que se estudia en este caso este es el trabajo del que os hablaba antes son ya digo 30 mujeres suecas 29 de ellas completaron el SF36 que ya lo hemos visto ya lo hemos visto antes y se reportaba menor calidad de vida que en la población general sobre todo en los ítems que tenían que ver con el dolor pero es muy llamativo que el 50% de ellas reportaban sangrado menstrual abundante a pesar de que el 80% de las mismas estaban en tratamiento farmacológico para ello es decir es un sangrado que nos da problemas en el tratamiento en la vida habitual con respecto Marco por favor cariño perdonadme gracias con respecto al impacto que tiene la profilaxis en la calidad de vida bueno pues tenemos muy poca experiencia en vida real que nos demuestre que tenemos un beneficio a largo plazo en pacientes con esta enfermedad hay un estudio este el CVSS que es un estudio socioeconómico que lo que pretendía era bueno lo que pretende es describir el impacto socioeconómico que tiene la enfermedad en cinco países europeos Francia, Alemania, Italia Reino Unido y España en este análisis que es un análisis post hoc se pretende comparar los pacientes que recibían profilaxis con respecto a los que no la recibían para valorar si la carga de enfermedad era diferente entre ambos grupos el cuestionario de calidad de vida que se utilizaba era el EQ5D el que es rapidito y facilito ellos utilizaron un índice de productividad que es este el Work Productivity and Activity Imperment Questionnaire que lo que lo que pretende es ver pues los días de trabajo que perdemos mientras trabajamos si disminuye nuestra actividad etcétera ellos concluyen en este análisis post hoc concluyen que no hubo diferencias entre los grupos entre el grupo de pacientes que recibía profilaxis y el grupo de pacientes que no la recibían pero sí que se veía que los pacientes sin profilaxis sangraban más ingresaban más y tenían que consultar más aquí en esta gráfica lo que veis en azul oscuro la barra azul oscuro es el paciente que no está en profilaxis y la barra azul claro es el paciente que está en profilaxis y aquí abajo tenemos ítems de días de trabajo perdidos curiosamente aquí les salía mayor los pacientes que estaban en profilaxis se entiende en el estudio que es porque son pacientes con muchas secuelas de movilidad son pacientes con enfermedad más grave a pesar de estar en profilaxis y luego tenemos aquí abajo la actividad perdida diferentes maneras de medir perdón la actividad perdida en cuanto al trabajo en cuanto a la actividad diaria vaya y lo que veis es que las barras están más o menos iguales y además no obtuvieron significación estadística en este sentido este es el estudio famoso el único estudio randomizado que compara pacientes en profilaxis con respecto a pacientes que están a demanda es un estudio pues que fue muy costoso de hacer fijaros en 10 años se reclutaron 19 pacientes a pesar de que participaban en 3 países 13 centros y 13 grandes centros todos los pacientes que estaban a demanda sangraron y un 60% de los pacientes que estaban en profilaxis también hubo una alta tasa de abandonos 7 pacientes de 19 abandonaron el ensayo pero el número de hemorragias por paciente fue menor en el grupo de profilaxis salvo para la hemorragia gastrointestinal aquí hay un resultado paradójico porque hubo un paciente que tenía angiodisplasia intestinalis y que presentó 13 episodios homorragicos a pesar de profilaxis y bueno esto influyó indudablemente en los resultados del estudio no se vieron eventos adversos relacionados con el tratamiento de lo que nos habla este estudio vamos lo que nos dicen las guías de los estudios de profilaxis a largo plazo es que el único ensayo randomizado que tenemos es este que los estudios observacionales sí que se ha visto que se reduce el riesgo de hemorragia de hospitalización y de menorragia que no se han reportado efectos adversos pero que teóricamente existe un riesgo de trombosis asociado al tratamiento de reacción alérgica o de desarrollo de inhibidor pero que no lo hemos visto en las publicaciones no tenemos estudios de coste de efectividad y no está claro el papel de la profilaxis en algunos sangrados por ejemplo en el sangrado menstrual abundante o en el sangrado gastrointestinal y esto está literalmente extraído de las guías de manejo de 2021 no tenemos evidencia sólida científica que respalde el uso de profilaxis para sangrado menstrual abundante o sea necesitamos estudios que analicen el uso de profilaxis para sangrado menstrual abundante para sangrado gastrointestinal y necesitamos porque no tenemos datos estudios sobre el impacto de la profilaxis en la calidad de vida para terminar comentaros un caso clínico cortito cortito de una paciente nuestra una mujer de 82 años que tiene un diagnóstico conocido de enfermedad de von Willebrand tipo 2M en este caso y que hace seguimiento en nuestras consultas de toda la vida ella y algunos miembros de su familia es una mujer que tiene es hipertensa pero está bien controlada tiene artritis reumatoide y un temblor esencial y son unos 82 años muy bien llevados ella es activa independiente y tiene muy buen soporte familiar y sus niveles de cofactor de ristocetina se encuentran en torno al 12% ella empezó hace un año y medio con episodios de hemorragia digestiva de repetición estos episodios la anemizaban y necesitaba ingresar para recibir tratamiento y para realizar pruebas complementarias pruebas complementarias ya apuntaba Ana previamente hicimos muchas en varias ocasiones gastroscopia colonoscopia cápsula endoscópica TAC entero resonancia no hemos visto en este caso la causa de la hemorragia digestiva hay un porcentaje de ellas que son de origen oscuro y este parece ser el caso o sea no hay esas angiodisplasias características al menos no se han visto no hemos conseguido encontrarlas y tras el segundo ingreso se inició profilaxis con concentrado de factor bombilebran factor 8 dos veces por semana de manera intravenosa y el servicio digestivo implementó también tratamiento con octreotide la profilaxis ella eligió que fuera de administración hospitalaria recordamos que tenía un temblor y no quería que su familia asumiera la carga del tratamiento estas eran sus palabras y bueno pues al principio fue para ella duro tener que venir al hospital dos veces por semana pues porque para ella suponía una pérdida de calidad de vida con respecto con 82 años y la enfermedad le había dado problemas puntualmente en cirugías o en procedimientos invasivos pero nunca había tenido que venir de manera programada al hospital con tanta frecuencia y eso para ella al principio fue una pérdida de calidad de vida sin embargo es verdad que ha respondido bastante bien al tratamiento y al mejorar progresivamente al desaparecer los sangrados al mejorar la anemia y al final contar con esta red de soporte familiar tan estupendo que ella tiene en casa y poder administrarse el tratamiento en el hospital bueno pues ella refiere que al final son motivaciones que ella tiene para continuar el tratamiento porque ella ve realmente que está mejor y ya para concluir bueno pues deciros que no tenemos los estudios que necesitamos que analicen el impacto de la profilaxis en la calidad de vida en enfermedad de Bonville-Ebran que todos yo creo que podemos intuir en las consultas que mejora la calidad de vida a largo plazo pero que es también un esfuerzo el que supone para los pacientes para las familias para los cuidadores es un esfuerzo muy importante a largo plazo y que no sabemos el aumento de efectos adversos que pueda existir relacionados con el tratamiento que el uso de escalas de calidad de vida está muy extendido en ensayos clínicos pero muy poco en nuestro día a día en las unidades de coagulopatías que no hay no tenemos una escala específica en español para valorar la enfermedad de Bonville-Ebran a pesar de que es la coagulopatía más frecuente más prevalente y que los sangrados más invalidantes son los articulares y los ginecológicos entonces en estos casos tenemos que prestar especial atención y ser muy intervencionistas porque son los que más afectan a la calidad de vida y nada más daros las gracias por vuestra atención y nada a disposición para las preguntas que tengáis muchas gracias más excelente pues está el día de cómo está la cuestión que vemos que la verdad es que hay mucho por hacer en este campo y está la cosa mala hay mucho por hacer y vamos a ver os decía al principio que si queríais ahora a la audiencia que si queríais hacer preguntas lo podéis hacer a través del chat directamente escribiendo la pregunta pero también si me olvidéis comentar que podéis levantar la mano y entonces os daremos os abriremos el micro para que podáis hacer la pregunta de viva voz si lo preferís ¿de acuerdo? cualquiera de las dos las dos mías será adecuada entonces ahora tengo unos minutos para preguntas pero a mí más que preguntas que yo pueda hacer o que pueda hacer la audiencia me gustaría establecer un debate entre todo el mundo entre con la audiencia conmigo mismo así que si alguien se anima y si no mientras tanto yo voy a empezar a disparar y voy a empezar por lo último que es una de las últimas conclusiones después de todo esto lo que vemos es que no hay una guía en castellano para valorar o sea una guía un cuestionario en castellano para valorar enferma de von Willebrand esto a estas alturas nos lo podemos permitir es decir no es una pregunta para nadie en concreto es urgente validar un cuestionario en castellano para enferma de von Willebrand y la pregunta es para las dos y para que se abra el debate ¿de acuerdo? y luego ya veremos si es necesario o no y como se puede hacer yo no sé si no sé si es urgente pero desde luego si es muy importante porque al final lo que vemos es que estos pacientes en estos pacientes hay una repercusión importante sobre la calidad de vida y no tenemos ahora mismo ese instrumento para medirla no lo tenemos podemos hacernos a la idea y los pacientes tú los ves o sea pero no tenemos datos que nos apoyen para decir bueno pues entonces desde luego es importante si nos lo podemos permitir o no eso ya es harina de otro costal porque bueno es un trabajo que es complicado bonito de hacer pero es complicado de hacer yo creo pues a mí con la enfermedad de la hemofilia me pasa como con los hermanos que es como si la hemofilia fuera un poquito a veces el hermano mayor que estrena las cosas la enfermedad de la hemofilia va recogiendo los libros usados va recogiendo la ropa que ya no se usa que no está mal porque estamos en un momento de reciclar y de utilizar y no está mal pero yo creo que la enfermedad de la hemofilia es una entidad ya suficientemente importante con un número muy importante de pacientes para poder tener su propia escala de valoración porque aunque hay cosas que son parecidas a la hemofilia hay cosas que son muy diferentes el tipo de sangrado todo hay hemartros pero no se ha sangrado más frecuente y tenemos muchos otros tipos de sangrado sería muy interesante como decís poder disponer en teoría ese cuestionario que no se ha acabado de publicar y que está en el idioma y poder hacer una validación en español de ese cuestionario con los pacientes que tenemos que tenemos muchos pacientes recogidos de un trabajo muy bonito y tal hombre lo primero es hablar con los autores y ver si a ellos les interesa que su cuestionario que ellos habrán validado sus pacientes conseguimos la misma validación en los pacientes españoles sería algo muy muy interesante claro que sí a ver voy a seguir por aquí pero ya hay una pregunta pero vamos voy a repreguntar esto entonces entiendo que me estáis diciendo que sí que es necesario e interesante disponer de ese cuestionario y creéis que luego sería un cuestionario que se utilizara en el día a día o se utilizaría más en ensayos o en estudios o creéis que sea una herramienta muy útil para el día a día para valorar la evolución de los pacientes ¿dónde debéis más aplicar? yo no conozco el cuestionario en sí no sé si es un cuestionario difícil de pasar no difícil de pasar para las consultas externas y el día a día desde luego yo creo que si es un cuestionario tan nuevo lo ideal es a lo mejor pasar ese cuestionario en un grupo de nuestra población determinado y si vemos que tiene interés y vale la pena pues a lo mejor luego trasladarlo a la práctica clínica si se puede porque no sé ¿es tenso? parece extenso es extenso porque fíjate que el SF36 son ocho dominios este son 16 son el doble o sea que no parece corto no parece y me refiero si en el día a día luego utilizarlo en la consulta es algo sería útil a ver en las consultas normalmente vamos a ver si hablamos de una forma realista yo creo que a veces a veces es difícil a no ser que tengas un soporte pues a lo mejor de enfermería de tal que te pueda un poquito ayudar y entonces sí que sí que lo puede facilitar el día a día a veces es complicado si el cuestionario no es cortito no es fácil de responder y tal pero ya te digo como no lo conocemos o yo no no lo conozco tampoco podría decirte desde luego aunque no sé si ese cuestionario porque a veces de los cuestionarios hay versiones largas y versiones que se pueden hacer más cortas a lo mejor inicialmente ese cuestionario largo se podría ya digo validar en un grupo de pacientes españoles y ver si vale la pena y ver si hay forma también a lo mejor de hacer una versión más corta de ítems que nos parezca importante no lo sé no lo sé porque claro valorar cuestionarios de calidad de vida yo creo que ella tiene que entrar también la figura de normalmente es un psicólogo y tal que lo puede valorar mucho mejor que nosotras o que creo que requiere más soporte que el hematólogo únicamente exacto ahí detrás tiene que haber más algo más vale os voy a leer una aportación que hace Irene Corrales no es tanto una pregunta sino una aclaración dice que la cuestión es que ya existe ya lo hemos visto se ha valorado en otros idiomas nosotros contactamos con Mankensen y Federici para solicitar los cuestionarios pero no tuvimos respuesta igual se perdió el mail se fue al spam no podemos bueno persistiremos y dice cree que es necesario tener un cuestionario de calidad de vida específico para un Bilbran y que el registro español sería un ámbito ideal para validarlo es una opción pero bueno no sé qué pensáis vosotras yo creo que el primer paso de un cuestionario supongo que ellos lo habrán validado en su idioma y tal pero yo creo que el primer paso la forma correcta de hacerlo cuando hay un cuestionario de calidad de vida es validarlo en un grupo de tu población vale y luego si eso si esa validación es adecuada pues ya se pasa al resto de población entonces el registro pues sería pues posiblemente sí el sitio ideal donde tenemos registros pacientes porque pacientes de todos los tipos de todas carcerísticas tenemos el fenotipo hemorrágico tenemos los niveles de factores es decir que yo creo que sí sería el sitio ideal pero ya te digo yo creo que detrás quizás tendría que haber un soporte también a nivel de un psicólogo tal que también nos ayude un poco a cómo a lo mejor manejar o cómo traducir esos ítems a la población española tal esas pequeñas peculiaridades que a lo mejor nosotros no sabemos manejar no se trata de traducir el cuestionario a lo mejor directamente sino de darle un poco el formato y las características de los españoles es mucho más complejo de lo que parece yo porque no me he querido meter en la aplicación de los coeficientes y tal perdón pero es mucho más complejo de lo que parece y se necesita también cierto soporte estadístico epidemiológico y seguramente algo de soporte económico también o sea no es no es sencillo no es sencillo no es ponerlo en el google translator quieres decir no ya me lo tenía no pero si de aquí sale un cierto compromiso de intentar avanzar e inscribir un proyecto en el que podamos incluir a todos esos especialistas y poder desarrollar algo pues estaría muy bien entre la audiencia si alguien se quiere animar y ayudar y etc aparte del del cuestionario en sí que es una herramienta que bueno parece que es interesante disponer de algo que sea específico la segunda parte del título del seminario es efectos de la profilaxis sobre la calidad de vida y aquí tampoco es que haya muchos estudios como decía Ana es el hermano feo a pesar de ser o la hermana fea la enferma de Von Willebrand a pesar de ser muy frecuente pero entonces la verdad es que la profilaxis cada vez parece que es una alternativa que cada vez se va a imponer más entonces unir una cosa con la otra creo que es necesario imprescindible si queremos hacer algún tipo de estudio sobre la evolución en función de la terapia aplicada a cada paciente ¿cómo creéis que tendríamos que abordar esto hasta que podamos disponer un cuestionario o lo podemos abordar nosotros de alguna manera? ¿tendríamos que hacer también algún estudio o unirnos a algún estudio? Yo creo que ahora mismo no sé cómo lo ves tú Ana pero yo creo que ahora mismo hacemos mucha individualización ¿no? es decir el paciente que viene con síntomas o que requiere ingreso ya enseguida lo tenemos en la cabeza pero bueno no es tan no es tan no es tan sencillo porque ya no son hombre los tipo 3 es otra población ¿no? es diferente pero plantearle a un adulto iniciar profilaxis cuando los primeros 20-30 años de su vida no la ha necesitado bueno es un escenario esto que decía Ana o sea hay muchas similitudes con la hemofilia pero hay muchas características que las diferencias las diferencian y ahora mismo lo que hacemos mucho es individualizar si este paciente tiene dos hematros si este paciente tiene dos ingresos si este paciente bueno cuando ya vemos que hay una disminución de la calidad de vida que olemos que ellos nos dicen que no podemos cuantificar de ninguna manera entonces empezamos pero bueno seguimos administrando tratamiento intravenoso todavía quizá esto vaya a cambiar en el futuro dentro de poco ¿no? con el acceso a otros fármacos y demás pero indudablemente la profilaxis va a más indudablemente y ahora mismo individualizamos mucho mientras que en hemofilia tenemos o sea hay unos criterios claros de inicio ¿no? claramente para la mayoría de pacientes aquí estamos todavía muy en pañales bueno yo como he dicho en la charla el no hacer profilaxis ha sido un tope que teníamos tanto los hematólogos como los pacientes quiero decir que ahí tenemos que asumir también a veces los hematólogos un poquito también nuestra culpa entonces el paciente con enfermedad von Willebrand pues hacer profilaxis ha sido un poco en los casos extremos muchas veces entonces como dice Mamen pues claro empezar ya desde pequeñito haciendo profilaxis es como que todos nos acostumbramos pero cuando intentas empezar una profilaxis a edades más adultas y tal es muy complicado incluso a veces las empezamos o con sangrados graves o sangrados reiterativos como los gastrointestinales y tal y nada más que el paciente se encuentra mejor el mismo te pide por favor que no que no que tal incluso dándole facilidades es decir es difícil pero sí que sí que yo creo que hay un cambio de mentalidad en los últimos años entonces yo creo que se hace más profilaxis cada vez se da más profilaxis y bueno si en el futuro aparecen fármacos más fáciles por supuesto se haría más pero sí que sí que hay un cambio de mentalidad yo creo que en los últimos 5 o 10 años sobre la profilaxis clara de proponerla de que los pacientes vean lo que es de que se sientan mejor porque claro la profilaxis lleva inicialmente unas incomodidades que muchos pacientes no les gusta nada pero como el caso que ha presentado Mamen a medio plazo ya empiezan a ver esos beneficios y ya lo aceptan tal pero claro también es una pena porque va a salir literatura y es verdad que hay tan poquito tal aunque en el fondo tú intuyes que le estás beneficiando y por eso lo haces y eso tiene que ser así también pero pero bueno yo creo que cada vez se hace más cada vez se hace mejor también y yo creo que cada vez también los pacientes la aceptan la aceptan más sí de hecho hay aquí otra otra pregunta que bueno de hecho ya la habéis contestado porque dice sorprende la poca por filialisis que hay en enfermedad de bombilebran creéis que esto va a cambiar a corto plazo quizá con la llegada de nuevos productos bueno ya habéis hecho ya habéis hablado sobre sobre el tema quizá no sé por los pocos estudios que hay sobre también lo que habéis explicado de los cuestionarios de calidad de vida y los resultados de estos cuestionarios de los estudios que se han hecho quizá también va a ayudar más a mujeres que aún parece que las mujeres están en este caso con escalas más bajas ¿no? de calidad de vida es decir la posibilidad seguramente les va a ayudar más sí las mujeres me pasa igual un poquito igual que la profilaxis este sagrado menstrual abundante que siempre han tenido las mujeres con enfermedad bombilebran pues a veces tampoco le hemos dado la importancia a lo mejor de vida así que les hemos puesto hierro y tal pero nos parecía a veces como un mal menor ¿no? del conjunto de problemas hemorrágicos que podían tener y yo creo que tanto los ginecólogos como los hematólogos también en los últimos años estamos tratando más y mucho mejor este tipo de desangrados y cada vez pues por lo menos yo creo que en todas nuestras consultas las mandamos enseguida al ginecólogo les aconsejamos están utilizando los dius del ebonofestrel que funcionan muy bien por parte de ginecología quiero decir que y las que son muy graves y necesitan también se está haciendo incluso profilaxis que puede ser profilaxis en el momento de la menstruación o profilaxis acopladas a las necesidades que ellas tienen entonces yo creo que sí que también ha sido como también un aprendizaje por parte nuestra de que la anemia ferropénica o simplemente el tener una pérdida de hierro pues que no tenía tanta importancia y en cambio en la población general no solo en las mujeres con coagulopatía se ha visto que influye mucho en la calidad de vida y yo creo que se está tratando cada vez más y cada vez también mejor bueno ya tenemos que ir despidiendo porque no sé si tenéis alguna aportación más yo creo que el planteamiento de la cuestión ha quedado claro ha quedado claro que hay mucho camino por recorrer y que hay que empujar para recorrerlo no sé si queréis hacer alguna aportación de última hora a mí me 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 que ya llevo unos cuantos años en esto es verdad que aunque tú siempre actúas con la intención por supuesto de ayudar a tus pacientes es verdad que a lo largo de los años también te va cambiando la mentalidad y vas viendo que no solo hay que tratar lo físico ¿vale? el sangrado sino que que el paciente tiene alrededor muchas más cosas y que que es muy importante tratar otra serie de cosas para que para que tengan una vida lo más normal posible y esto pues yo creo que que ha mejorado bastante también por parte de los pacientes que te exigen más por supuesto y por parte de nosotros que nos hemos dado cuenta también de esto sí indudablemente yo creo que el cambio de mentalidad ahí es es muy importante en este último congreso había muchos muchos trabajos no en profundidad no exclusivamente sobre eso pero sí en muchos trabajos en coagulopatía se tenía en cuenta algunos ítems de calidad de vida y salud mental y esto antes era poco bueno ya veis es que la evidencia que hay es la que hay que no hay mucha cosa entonces indudablemente esto yo creo va a ayudar a mejorar la asistencia a los pacientes perfecto pues si si os parece bien con esto cerramos el seminario y el ciclo de seminarios muchas gracias a Ana y Mame muchas gracias a la Real Fundación de Historia Eugenia muchas gracias a Octafarma por participar y a todos los ponentes y nada más felices fiestas y hasta el año que viene igualmente felices fiestas hasta luego gracias